En las últimas salidas no han sido la mejor para todos los abridores, especialmente en estas últimas dos series. Veía esto como algo personal, una responsabilidad personal en salir y tener una buena salida hoy en día. Bueno, en realidad sí, lo vi algo personal, algo que debería poner un stop porque ya que no habían hecho, no tenían un buen ajuste, un buen comienzo de cada uno de nuestros abridores y creo que esa fue la clave de hoy, salir a competir en cada inning, con cada batedor y lograr la victoria de hoy. Yeah, you know, I felt it was my responsibility to go out there and, you know, put a stop, you know, like you said, it's been a rough patch for our starters. Tonight I felt that I needed to go out there and do my job, you know, be aggressive, get ahead of the count. That's a tough lineup on the other side. How were you able to navigate yourself through it? Como sabe, muy buena alineación del otro lado, Isaac, te acabo de enfrentar. Como pudiste hacerlo esta noche de hoy. Bueno, ya tenía mi plan de ataque, que era no caerle por debajo, atacarlo todo el tiempo, no darle mucho break, que siempre mantenerme arriba de ellos y que no tengan esa posibilidad de reaccionar a cada lanzamiento mío, siempre atacándolo. Yeah, the plan tonight was to be aggressive and to get ahead of those haters. You mentioned before, those are good hitters, you know, so I wanted to make it tough on them, you know, and I wanted to get ahead of the count, mix of my pitches, you know, and I think that's what I was able to do tonight. You mentioned the fact that he didn't think the stage would be too big for you or you'd be affected by the magnitude of the game, the series. What do you think enables you to be so relaxed on the mound? El dirigente mencionó que la magnitud del juego y el escenario no creía que se te iban a ser difíciles de controlar, o sea, el ambiente, pichar en este estadio, esa calma que te muestra cuando tú lanzas. ¿Por qué tú crees que esa ha sido la clave la que te permite lanzar de la manera que has podido? Ha sido la clave, algo que tuve en práctica en mente de mantener la calma, no importa las circunstancias, no importa lo que te pasa en el juego, no importa si el estadio está lleno, siempre mantener la calma, la paciencia y ejecutar cada picheo. You know, for me, it has been the key all season to stay calm out there, never lose concentration, understand that it doesn't matter what's going on, it doesn't matter if I give up a homer, none of that stuff matters, you know, you have to stay cool out there, you have to keep the focus and just keep executing pitches.